Puesto a punto de máquina fileteadora con puntada de seguridad. Paso 5. Enhebrado de hilo para agujas de puntada de filete. Para completar y poder enhebrar la puntada de filete, colocamos en el cuarto portacono, de izquierda a derecha, como estamos enhebrando, enhebramos los guiahilos del árbol para ir a la aguja del filete. Enhebramos igualmente el guiahilo antes, en medio de los discos tensores. En este caso, enhebramos este guiahilo y vamos a enhebrar, vamos a pasar estos dos guiahilos de forma consecutiva. Un minuto en el cubo. Y aquí, ya tengo el guiahilo. Y aquí hay un guiahilo que ejecuta. Y aquí hay un guiahilo que lo que hace quedará en el cabelo. Ya, les voy a echar. Y aquí hay un guiahilo que hace fin la parte de la pared. Y aquí hay un guiahilo. Enhebramos la parte, lo que vamos a crear este guiahilo. Enhebramos esta parte de arriba, este guía a hilo. Movemos con el volante para poder llegar al guía hilo que va en el soporte de la aguja. Y enhebramos de frente la aguja que está atrás. Y pasamos la hebra hacia atrás. ¡Gracias!